y está en su etapa de tercera edad toda la juventud ya se quita de que ella se se pone de pie excepto la tercera edad ya se vamos con el tema que se llama nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti yo quisiera verme más de ti hoy mañana siempre hasta el fin mi corazón está lleno de dolor en tu mente que eres un orgullo normal acostumbrado estás canto al amor por ti qué dolores yo creo que he estado así así de casualidad me he llorado por ti porque yo te quiero a ti y tú me vas jugando a enamorar por tantas ilusiones van a burpas que se dejan conciencia y lo verás que lo que yo te ofrezco que es algo incondicional y tú me vas jugando a enamorar y te mueras por las noches de historias que nunca he vivido y te mueras y dentro de mis recuerdos por haber dicho llorar nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti no he cambiado en nada mi sentir aunque me haces mal aunque me haces mal quiero a ti mi corazón que está lleno de dolor pudo meditar que se fractura en mí acostumbrado estás canto al amor qué dolores yo creo que he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú me vas jugando a enamorar y todas las ilusiones van a burpas que se dejan alcanza y lo verás que lo que dio tu resto es algo incondicional 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 y tú me vas jugando a enamorar y te mueras por las noches de historias que nunca había vivido por la verdad que te llores mis recuerdos por haber dicho llorar que se me da para el mundo con amor los ángeles a su plaza ¡Gracias! ¡Gracias!